¡Pero hay ocasiones en que se han pasado una o dos horas en el buen nivel de algún juego! ¡Todos hemos pasado por eso! ¡Qué bueno que hayas caído rendido, Mau! Ya no creo que necesites estar acá para dormirte, pero créeme que esta madre... ¡Aburre! Bueno, no aburre, es divertido cuando lo juegas, pero no es tanto divertido cuando veas a otro tipo jugando ¡Más que nada porque esto se mueve tan lento como la chingada! ¡Solo espero que en esta ocasión tenga una buena inteligencia artificial! ¡Un buen RNG! ¡Por favor! ¡Yiiiiiiiiiiiiiii… la! ¡No! ¡La valió madre! ¡Ese es un Spirit rojo de ley! Haz de cuenta que esto es como si estuvieras contando ovejas, pero en lugar de contar ovejas, cuentas Toads, y más Toads, y más Toads. Y más Toads, 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 bueno, ¿dónde mierda están los Yoshis, pues? Por mí que se mueran todos esos idiotas por hacerme ir a los castillos a lo pendejo, y decirme que de precio estaba en otro castillo, porque mierda no me podían haber hecho eso desde un principio. Ay, al fin un Yoshiro, después de no sé cuántos cabezas de mi pija, bueno, cabezas de mi pija con capucha. Y ya me había pendejado. No saben la costumbre de no ver a un Yoshiro en pantalla. Va a caer este primero, y este le voy después. Sí Dante, puros Toads. Y más Toads. Como no me salió la luna en el huevo de Yoshi que me lanzaron, este va a ser un split rojo. Bueno, no hice los splits correctos, pero creo que así ya le voy a hacer mejor. Ahora sí está bien. Yo voy a cambiar mis splits. Fuuuuck. No, va, vete pa' allá. ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! Puto chango de mierda, trágatelo tú. Ah, te engañé. ¿Qué es eso que suena como quemado dentro de los juegos desde hace rato? Creo que sí, mejor voy a hacer eso. Voy a contar los splits cada que entre a otro minijuego. ¡Ah! Eso fue suerte. No sé qué mierda estoy haciendo. ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! ¡Hágase pa' allá! Real bien. Ya chingado su madre chango, mamón. ¿Cómo que no? A ver, se tiene que poner de espalda cerca de hoy. ¡Órale de nalgas! ¡Vamos! 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 ¡Es buena suerte también! Del juego que nos veían 8, Twitch me dijo que habían 7 personas, luego bajó 6 y ahorita 2. A huevo, ya se fueron a dormir. Mi plan malvado funcionó. Puedo seguir siendo el peor speedrunner de Latinoamérica a gusto. Si. Más que balance es lTHE simply para abrir la edad,.. Por favor. ¿Ex摯ar quién llegó la conexión? ¡C atrás! y ahora nada más queda uno no, sigue funcionando el plan malvado 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, así lo pulsee. Oh, for luck. Anyway. Fuck. 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 a a a a a a Vemos World Record guys, nuevo record Oh my god, that's nice I can improve this Puedo mejorar esta marca, no hay ninguna duda